el día de hoy te enseñaré cómo comprar el vestuario de michael jackson que tanto has deseado a un super precio sabemos que es muy difícil conseguir vestuarios a un precio accesible y más aún poder encontrar accesorios como guantes bandas tiras de lentejuelas etcétera lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página aliexpress pero que es aliexpress de acuerdo a wikipedia aliexpress es una plataforma de ventas online fundada en el año 2010 por pequeñas empresas de china y de otros lugares que ofrecen productos para compradores internacionales y es propiedad de alibaba group en otras palabras es una empresa que tiene años en el mercado de ventas online y me atrevo a decir que es una página mil por ciento confiable cabe mencionar que aliexpress no está patrocinando este vídeo obviamente dicho lo anterior sólo deseo que puedan tener sus vestuarios de forma segura una de las dudas que surgen al comprar en línea son las siguientes es seguro comprar en aliexpress recibiré mi pedido entre muchas otras más que trataré de dar respuesta en este vídeo lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro buscador y escribir aliexpress daremos clic en aliexpress.com sitio oficial una vez en la página oficial nos aseguramos de poner en español la página en dado caso que nos aparezca en inglés posteriormente seleccionaremos el tipo de moneda de nuestro país para que podamos visualizar el precio de los productos en nuestra moneda nacional ahora iremos al apartado de mi cuenta daremos clic en crear una cuenta para poder registrarnos en la plataforma para ello necesitaremos un correo electrónico y una nueva contraseña damos clic en crear cuenta y deslizamos la barra para comprobar finalmente damos clic en crear cuenta y listo ahora viene lo más importante lo medular de esto depende que el pedido llegue a nuestro domicilio debemos tener muy en cuenta que si vivimos lejos de la ciudad seamos conscientes que no llegará a la puerta de nuestra residencia por lo que tendremos que acudir a las oficinas de nuestro correo local a recoger el pedido en tiempo y forma por ello debemos asegurarnos de proporcionar la información de manera correcta entonces nos dirigimos a mis pedidos escribimos el nombre del responsable de la cuenta sólo si eres mayor de edad de lo contrario serían los datos de la persona que recogerá el pedido puesto que tendrá que presentar una identificación oficial para poder recogerlo o le puedan hacer entrega del paquete si ponemos nuestro nombre y aún no somos mayores de edad será muy difícil y podríamos tener problemas en dirección escribimos tal y cual nos aparece nuestra credencial del ine o nuestra identificación oficial en el otro recuadro podríamos poner una referencia en frente de casa roja portón amarillo etcétera por ejemplo colocamos nuestro código postal de este depende que nos ubique el correo por lo tanto es muy importante escribirlo bien que nuestro país sea el correcto que los datos estén correctos y hacemos clic en save y listo ya podemos comprar lo que queramos por ejemplo ahora escribimos en el buscador fedoras hat la mayoría de las veces lo escribo en inglés sin afán de alardear según yo lo encuentro más fácil aunque sólo cuando busco vestuarios de michael jackson es que lo escribo de preferencia en inglés puesto que las publicaciones están en ese idioma no sé si eso influye en algo pero siempre me ha funcionado listo tenemos nuestro sombrero fedora de lana 100% a un super precio elegimos el color la talla en envío no podemos nada al menos que queramos actualizar la dirección pero no es nuestro caso verificamos el precio total o este es escogido automáticamente y el precio va a depender de acuerdo a la paquetería que seleccionemos obviamente seleccionaremos la más económica y listo en la opción de pago nos arrojara tres opciones tarjeta paypal y webmoney de estas tres sólo he utilizado dos paypal y tarjetas les recomiendo las opciones de tarjetas puesto que podemos usar tarjeta de débito o tarjeta de crédito pueden agregarla realizar su compra y posteriormente eliminarla de la cuenta para mayor seguridad aunque hoy en día los bancos manejan tarjetas digitales mediante el uso de banca móvil lo que las cuales crean números diferentes a la tarjeta física y te proporciona un código diferente cada vez que compres con ella siendo una opción bastante segura seleccionamos realizar pedido y listo ya habremos realizado nuestra compra así de fácil así de sencillo cabe mencionar que en ocasiones el pago se refleja en tu tarjeta en unos minutos y no al instante si nos vamos a la opción de mis pedidos aparecerá que está pendiente del envío puesto que todavía esto puede demorar un par de días pues en méxico si compras en el día y creo que en todo latinoamérica en china es de madrugada por lo que lo procesarán hasta que ya sea de día otra buena opción es comprar como las 10 pm 11 pm para que tu pedido sea procesado con mayor rapidez y sólo nos queda buscar ese vestuario que siempre hemos querido sólo bastará escribir en el buscador michael jackson vestuario y listo y tener dinero o un ahorro o algo así o un trabajo ojo es de suma importancia comprar con vendedores que cuentan con una excelente reputación en donde podamos ver las valoraciones de otros compradores podamos ver las fotos del producto esto es una muy buena guía para saber que estamos realizando una compra segura de igual forma eviten comprar cuando no tienen reputación y es un precio absurdo por ejemplo la chaqueta de jam y todo el set a mil pesos es algo imposible y seguramente jamás te va a llegar aunque ya mencioné que es una página segura podría hacerte perder tu tiempo como ya mencioné es muy seguro comprar en aliexpress pues contamos con la opción de disputa el cual garantiza la devolución de tu dinero siempre y cuando ésta esté dentro del periodo de protección hablaré de ello en un próximo vídeo para no aburrirles más algo que debemos considerar a la hora de hacer nuestro pedido es que es una compra internacional lo cual implica que nuestro producto pasará por un largo viaje y puede tardar en aduanas una semana o dos dependiendo por lo que el tiempo en el que lo recibiremos ronda de los 15 días si todo fluye bien ojo 15 días una vez que haya sido enviado a veces en procesar puede demorar tres días una semana y si bien nos va dos días 30 días sería lo estándar para recibir un paquete y 45 días en el peor de los casos si dura más debemos contactar inmediatamente al vendedor para que amplíe la protección del producto y así tener disponible la opción de reembolso la cual podemos solicitar a través de la disputa por cualquier inconveniente si aún no te animas a comprar tu vestuario por temor a que no llegue jamás puedes intentar comprar algo a un precio accesible es decir que cueste alrededor de 250 pesos mexicanos lo que equivale a 13 dólares aproximadamente así podrás experimentar el proceso de recepción y si tienes algún problema puedes abrir una disputa para solicitar tu reembolso y porque un producto de 13 dólares porque si compramos un producto más barato seguramente será un producto pequeño lo cual puede perderse en el viaje si solamente es uno para no hacer más largo este contenido habrá una segunda parte donde les proporcionará información para poder rastrear nuestro pedido en todo momento e interpretar las notificaciones de actualización si te gustó el vídeo te invito a suscribirte y a compartir con más moonwalkers para que puedan comprar ese vestuario que siempre han querido y y dime qué vestuarios piensas comprar déjamelo en los comentarios yo soy andy mopper hasta la próxima